NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV HACER TODO YO SOLO PUS MENOS TEMPO TENGO PERO EN FIN, REGRESANDO HOY TOCA HABLAR DE UN ANIME CORTO CORTO DE DURACIÓN YA QUE CADA CAPÍTULO Dura 3-4 MINUTOS Y ME PARECE QUE NO HABÍAMOS RESEÑADO LA PRIMER TEMPORADA YA QUE ESPECÍFICAMENTE IBA A HABLAR DE LA SEGUNDA EN ESTE VIDEO PERO PRÁCTICAMENTE SON LO MISMO Y ESTAMOS HABLANDO DE YATOGAME-CAN KANSATSUNIKI EN ESTE ANIME CONOCEMOS A JIN UN ESTUDIANTE DE PREPARATORIA O SECUNDARIA NO ME QUEDA CLARO QUE SE MUDA A LA REGION DE NAGOYA DONDE CONOCE A YATOGAME UNA CHICA AMANTE DE SU REGION QUE INCLUSO SE MOLESTA CUANDO HABLAN MAL DE NAGOYA O DICEN ALGO INCORRECTO ES BASTANTE ESPECIAL EN ESTE SENTIDO JIN SEUNE AL CLUB DE FOTOGRAFÍA DE SU ESCUELA DONDE TAMBIÉN ESTÁ YATOGAME CONOCE A LAS DEMÁS INTEGRANTES Y A PARTIR DE AQUÍ TODO EL ANIME ES HABLAR DE NAGOYA O DE CIERTAS REGIONES DE JAPÓN QUE SE INVOLUCRAN DE REPENTE EN LA TRAMA PERO PRINCIPALMENTE ES NAGOYA ES UN ANIME EN EL QUE APRENDEMOS LAS CARACTERISTICAS DE LA REGION MUCHOS DATOS CULTURALES TANTO NO SOLO DE NAGOYA SINO DE JAPÓN EN GENERAL Y VAYA TIENE COMO BASE LA COMEDIA Y COMO DIJE SON CAPÍTULOS MUY CORTITOS Y YA BÁSICAMENTE ES ESO REALMENTE ES UN ANIME COMO QUE PARA PASAR EL RATO ESTÁ DIVERTIDO SI YO CREO QUE PRINCIPALMENTE SI ERES DE JAPÓN LO VAS A ENCONTRAR MÁS DIVERTIDO MÁS CURIOSO TODAVÍA POR ESE TIPO DE INFORMACIÓN DATOS CLICHÉS A LO MEJOR PERO COMO ALGUIEN QUE NO VIVE AHÍ RESULTA ALGO INTERESANTE CONOCER ESTOS DATOS LOS PERSONAJES SON BASANTE CARISMÁTICOS INTERACTUAN BIEN PERO TAMPOCO COMO QUE LOS VEMOS RELACIONARSE TAN PERSONALMENTE O sea NO ES COMO QUE DESARROLO DE PERSONAJES VAYA PERO NO ES LO IMPORTANTE DEL ANIME Y AUNQUE SI VEMOS POR LO MENOS EN LA PRIMER TEMPORADA CIERTA RELACIÓN ENTRE JIN Y YATO GAME RELACIÓN YA SABEN COMO QUE ROMÁNTICA QUE SE VA DANDO POR AHÍ MUY DE FONDO EN LA SEGUNDA PRÁCTICAMENTE SE OLVIDAN POR COMPLETO DE ESTO Y COMO DIGO NO ES LO MÁS IMPORTANTE ASI QUE TAMPOCO Afecta REALMENTE NO HAY TANTA DIFERENCIA ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA TEMPORADA MÁS QUE ESTO CIERTA INTRODUCIÓN TENEMOS PERSONAJES QUE TIENEN CIERTAS APARICIONES CORTITAS Y YA LA ANIMACIÓN ES SENCILLA DISEÑO DE PERSONAJES ES COMO QUE BASTANTE ESPECÍFICO PARA CADA UNO ESTÁ BASTANTE BIEN USA COLORES MUY BRILLANTES EN GENERAL TIENE COMO QUE UN TOQUE MUY INFANTIL EN LA MÚSICA PUES TIENEN UNA SOLA CANCIÓN QUE MÁS QUE OPENING ES ENDING PORQUE LA PONEN AL FINAL PERO TIENE MÁS TOQUES DE OPENING Ustedes me entenderán QUE EN LO PERSONAL DESTACO MÁS EL PRIMER OPENING ENDING EN LA PRIMER TEMPORADA VAYA LLAMADO DELUX DELUX HAPPY REALMENTE PERSONA CANCIÓN MUY BUENA MUY ANIMADA Y QUE QUEDA BASTANTE BIEN CON EL VIDEO QUE PONEN Y DEL SEGUNDO DESCONOZCO ES INTERPRETADO POR LA MISMA CANTANTANTE DEL PRIMERO TOMATSU HARUKA QUE TAMBIÉN ESTÁ MIMADO DIVERTIDO PERO SIENTO QUE NO TIENE LA FUERZA DEL PRIMERO Y EL VIDEO ES MÁS COMO EXPERIMENTAL NO SE ESTÁ MÁS RARO YO ME QUEDO CON EL PRIMERO Y YA PRÁTICAMENTE ESTÁ LISTOS HIDO TODO NOS FUIMOS BASTANTE RÁPIDO ASI QUE YA PASANDO CON MI OPINIÓN PERSONAL Y CALIFICACIÓN COMO DIJE ES UN ANIME BASTANTE PARA PASAR RATO NO ESPEREN UNA TRAMA TAN DESARROLLADA TAN INTERESANTE PERO SI LES GUSTA ESTE TIPO DE ANIMES QUE DAN INFORMACIÓN SOBRE ALGÚN TEMA O ALGÚN LUGAR COMO A MÍ LES VA LES VA A ENTRETENER Y CADA CAPÍTULO ES DE 3 MINUTOS 4 A LO MUCHO ASI QUE ESTÁ CREO QUE BASTANTE BIEN PARA UN RATILLO ASI QUE YO LE VOY A PONER UN 7-5 O sea PORQUE REALMENTE AUNQUE ES CORTO CREO QUE NO TIENE TANTO QUE ENTREGAR PERO COMO DIJE PUEDE SER DIVERTIDO Y ENTRETENIDO Y ESTO FUE TODO POR EL VIDEO DE HOY ESPERO QUE ESO HAYA GUSTADO SI FUE ASÍ NO ME DALE MAITA ARRIBA COMENTAR COMPARTIR Y SUSCRIBIRSE PARA NUO CONTENIDO DARLE A LA CAMPANITA PARA QUE LES AVISE CON SUBAMOS NUEVO VIDEO Y SEGUIRNOS EN NUESTRA RED SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM Y UNA CADA RED PERSONAL QUE VAMOS DEJAR POR AQUÍ Y YA SIN NADA MÁS COMENTAR AQUI ME DESPIDO SOYALO FONSECA Y NOS VEMOS EN EL PROXIMO VIDEO HASTA LUEGO